Gerardo Diego, escritor de España El Ciprés de Silos Eniesto surtidor de sombra y sueño Que acongojas el cielo con tu lanza Chorro que a las estrellas casi alcanza Devanado a sí mismo en loco empeño Mástil de soledad Prodigio isleño Flecha de fe, saeta de esperanza Hoy llego a ti, Riberas del Arlanza Peregrina de Alazar Mi alma sin dueño Cuando te vi, señero, dulce, firme Qué ansiedades sentí de diluirme Y ascender como tú, vuelto en cristales Como tú, negra torre de arduos filos Ejemplo de delirios verticales Mudo ciprés en el fervor de Silos El Ciprés de Silos Y el Ciprés de Silos Gracias por ver el video